Por tanto, estos son los 9 jugadores que podrían salir del Barcelona a final de temporada. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con Ansu Fati con dos noticias. La primera, las buenas sensaciones que dejó el canterano en el partido contra el Real Betis. Ansu Fati ha tenido que madurar a pasos de gigante cuando ni siquiera ha cumplido los 20 años. El jugador formado en la Masíad ha tenido que fortalecer mentalmente a base de palos. Los incontables problemas físicos que ha tenido sobre todo con ese maltrecho menisco han provocado que tanto él como su entorno se hayan visto obligados a trabajar mucho en el aspecto psicológico. Es por eso que ni el staff técnico encabezado por Xavi ni el propio delantero van a precipitarse lo más mínimo a la hora de aumentar su cuota de protagonismo. El técnico egarense lo ha repetido por activa y por pasiva que serán las sensaciones de Ansu y el examen periódico de médicos y preparadores físicos los que monitoricen la progresión del crack de origen guineano. De momento, el pasado sábado ante el Celta Fati demostró que no ha perdido ni un ápice de su estrella. Tiene el gol en las venas y lo demostró en el Benito Villamarín, un tanto clave para amarrar la clasificación para la próxima Champions y acercarse a la segunda plaza. En el entrenamiento previo al Barça Celta, de este martes a las 21.30, el primero de la semana, el atacante se mostró radiante. En los juegos de activación, fue uno de los más activos y dejó claro que se encuentra físicamente bien. Así se ha encargado Xavi también de dejarlo claro en las últimas comparecencias. Con mucha prudencia teniendo en cuenta su historial reciente, pero el aficionado culé se está permitiendo soñar. Ni que sea un poco, de nuevo o uno de los elegidos a abandonar el futuro del Barça. Y es que a pesar de las lesiones, Ansu Fati ha obtenido un registro tremendo en el apartado goleador. A pesar de las lesiones y los extensos periodos de recuperación que le han mantenido de baja durante varios meses en sus primeras temporadas, Ansu Fati ha sido una pieza esencial para el FC Barcelona y así lo ha dejado claro con sus registros goleadores. El hispano gueniano se ha demostrado efectivo a los pocos minutos de ingresar al campo de la mayoría de los partidos diputados tras su llegada. En las 19 jugadas que han terminado con un gol suyo, ha podido celebrar un tanto dentro de sus primeros 20 minutos en el campo en 13 de ellas. Incluso en el debut, fue capaz de anotar a los 5 minutos del partido ante Osasuna. Tras saltar al césped al minuto 46, pudo terminar marcando al 51, una tendencia que se ha repetido en varias de sus presentaciones. Para el siguiente compromiso, esta vez ante el Valencia, pudo enviar el balón al fondo de la portería rival en menos de 2 minutos, similar al partido contra el Inter de Milán, donde también firmó un gol en tiempo récord. Tanto con Ronald Koeman como con Xavi Hernández al frente del banquillo, Ansu ha dejado su evidencia de buen nivel pese a las adversidades. Si bien han sido pocas sus temporadas, el atacante ha enviado varios mensajes. Está para grandes cosas y se ha ganado el derecho a vestir el dorsal 10, a pesar del enorme peso que su antecesor le ha dejado con él. Contra el Celta Levante, Madrid y Villarreal, la situación le ha permitido, entrando enchufado a marcar en menos de 20 minutos tras saltar al campo. De acuerdo con las cifras que ha recogido LATDT, el hispano guineano se ha consolidado en el top 5 de los goleadores de este Barça, pese a haberse perdido 38 compromisos a causa de las lesiones y sus posteriores procesos de recuperación. Durante la temporada en curso acumula 18 remates, 11 con dirección de arco y media docena dentro de ella para incrementar sus cifras goleadoras. Vamos ahora a hablar en detalle de la operación salida en el Barcelona y es que hasta 9 jugadores podrían salir el próximo verano. El FC Barcelona sigue trabajando en la confección de su plantilla de cara a la próxima temporada. El conjunto azulgrana espera darle un lavado de cara a la plantilla en orden de volver a ser competitivos en todas las competiciones y aspirar a levantar título durante el siguiente año. Los culés planean acometer diversas incorporaciones que sirvan para reforzar las posiciones que Xavi Hernández considere debilitadas, pero la situación económica de la entidad obliga a realizar algunas ventas en primer lugar y varios son los señalados. Hasta 9 jugadores con contrato en vigor podrían salir de la ciudad condal a partir de julio al ser considerados por el Barça como oportunidades para hacer caja. Por otro lado, hay 4 futbolistas que apuntan a salir como agentes libres o porque vence su sesión en la institución, como es el caso de Dani Alves, Osman Dembélé, Luke de Jong y Adama Traoré. De estos, el único con posibilidades reales de seguir formando parte del equipo de Hernández es el Mosquito, ya que el deseo de ambas partes es continuar su vínculo aunque su renovación esté en un punto muerto actualmente. Asimismo, jugadores como Neto, Samuel Umtiti, Oscar Minguesa, Clement Lenglet y Bray Waite serían los principales activos blauranas que cambiarían de aires durante la próxima ventana estival. El portero, pese a demostrar que es un recambio de garantías para Ter Stegen, perdería su lugar en detrimento de Iñaki Peña. Ante la inminente llegada de Andreas Christensen, los centrales no tendrían lugar en la plantilla del de terraza y los culés esperan deshacerse de ellos. Mismo caso del delantero cuyo rol ha sido casi testimonial desde la llegada de Xavi al equipo. Por otro lado, de llegar una oferta que cumpla las expectativas de los catalanes, esto podrían considerar el traspaso de Frenkie de Jong, Memphis Depay y Serginho Des. En el caso de los neerlandeses, ambos cuentan para el Eganese y entrarían en su planificación de cara a la siguiente campaña. Pero una buena propuesta económica no sería mal vista en Can Barça. Lo mismo sucede con Des, que se ha ganado la confianza de su entrenador tras sus últimas actuaciones y seguiría siendo culé el próximo año, aunque el Can Barça podría obtener un traspaso interesante con él. Finalmente, Ricky Push también estaría apuntado por la directiva y saldría cedido sin embargo. Su venta no estaría descartada. De la misma forma, desde las oficinas del Camp Nou, esperan concretar la salida definitiva de los jugadores cedidos cuyos salarios son muy altos para las arcas del club. En este escenario, Continho y Griezmann son los grandes señalados por los azulgrana y podrían ser vendidos en verano, con el Aston Villa y el Atlético de Madrid confiando en retenerlos. Por otra parte, Yannick y Trincao tampoco estarían en los planes de los barcelonistas y se les buscaría un traspaso en el mercado de fichajes. Finalmente, Collado e Iñaki Peña regresarían al equipo en la pretemporada con la esperanza de hacerse un hueco en la plantilla. Pese a la gran cantidad de salidas que se producirían en la ventana estival, los azulgranas le han puesto la etiqueta de intocables a las mayores joyas de la entidad, como es el caso de Pedri, Ferran, Araujo, Nico, Gabi, Ansufati y Eric García. Asimismo, las vacas sagradas de la institución conformadas por Busquets, Piqué, Terestigen y Jordi Aloha tampoco pondrán rumbo a otros horizontes debido a sus elevados sueldos o al ser parte de los planes de Schal. Vamos a hablar ahora de un dato demoledor del Barcelona en esta liga. A pesar de no haber obtenido el título liguero del FC Barcelona, ha demostrado una buena versión en el tramo final del campeonato. Los culés vienen de marcar un agónico tanto para sellar la victoria frente al Betis en el Benito Villamarín, con lo que suman el gol número 14 del equipo de Xavi Hernández festejado en los estertores del partido, que en este caso han valido una clasificación a la Champions. De hecho, el equipo azulgrana es el que más ha firmado tantos en los minutos finales de un compromiso. En total, ya han sido 14 los tantos de último minuto en lo que va de la liga. Mientras que si se suma el resto de los torneos disputados con el curso, la cifra asciende a 17 dianas, incluyendo las dos ante el Eintracht de Frankfurt, que no valieron para avanzar a las semifinales de la Europa League. Uno más anotado de los octavos de la Copa del Rey frente al Athletic de Bilbao, que también terminó en una eliminación para los culés. La realidad ha sido otra en el caso de la liga, donde los goles agónicos se han traducido en 17 de 69 puntos para sumar el Barça hasta el momento, y que le mantienen en el segundo lugar del campeonato asegurado por el Madrid una fecha atrás. Entre todos los efectivos de la plantilla que dirige Xavi Hernández, los que más han firmado tantos durante los minutos finales han sido Luke de Jong y Memphis de Paddy. En el caso del cedido por el Sevilla, sus tantos suponen más puntos para el Barcelona en la liga. En total, cuatro, uno de ellos para empatar a dos goles ante el Espanyol y uno para la victoria frente al Levante por 2-3. Por su parte, Memphis de Paddy hizo lo propio ante el Villarreal en la fecha 15, también en la 26 ante el Athletic Club y el tanto ante el Eintracht. El resto de los goleadores en los últimos minutos solo han podido marcar en una ocasión, con excepción de Coutinho, Sergi Roberto ante la Real Sociedad, Ansu Fati, Filipe Coutinho, Sergio Cunagüero, Pedri González, Frenkie de Jong, Sergio Busquets y Jordi Alba. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!